¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, estamos con otro video de maquillaje para estas épocas de Halloween. Y el día de hoy les traigo un lindo gatito negro. ¡Meow! Y bueno, tenía muchas ganas de ser un gato porque siempre en Halloween me terminaba de ser un gato. Y es divertido porque mis gatos favoritos son los negros. Entonces tenía mucha emoción de hacer este video. Pero, ¿qué les parece? Sí les dejo con el tutorial y ya luego hablamos. Así que, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!